Identificaron los antisociales, ahí están viendo, ponlo en grande, ahí están viendo la Cámara de Seguridad cuando capta el momento específico cuando ocurre dicho hecho. Esto nunca lo conocí, ya ves, porque él se le acerca de manera normal. Sí, porque mira, ahí está barriendo, ahí mira, él está barriendo, ¿verdad? Ellos llegan en la motocicleta, pero él tiene al lado, él tiene otro señor con un poloche azul que en el tiroteo a ese no se le pegó ni un tiro, ni un tiro se le pegó, pero véanlo ahí. Ya rápidamente las autoridades identificaron a estos antisociales, ya uno que se enfrentó a la policía, le quitaron la vida, como dije, en un enfrentamiento. El otro supuestamente se entrega en el día de hoy. Se enfrentan, porque él tenía su arma, él tenía su arma, pero los delincuentes llegaron en una motocicleta, rápidamente accionaron y le quitaron la vida en un tiroteo. Eso fue cuando ocurrió el hecho, cuando mataron el tío del jefe de la Policía Nacional, una cámara de seguridad, captó el momento, cómo ocurre el hecho y cómo yo puedo valorar la acción que ha hecho la Policía Nacional desde que ocurrió. No pasaron ni 24 horas, identificaron a estos antisociales, ponme el video, señor director, identificaron los antisociales, ahí están viendo, ponlo en grande, ahí están viendo la cámara de seguridad cuando capta el momento específico cuando ocurre dicho hecho. Esto nunca lo conocí, ya ves, porque él se le acerca de manera normal. Sí, porque mira, él estaba riendo ahí, mira, él estaba riendo, ¿verdad? Ellos llegan en la motocicleta, pero él tiene, al lado, él tiene otro señor con un poloche azul, que en el tiroteo a ese no se le pegó ni un tiro, ni un tiro se le pegó, pero véanlo ahí. Ya rápidamente las autoridades identificaron a estos antisociales, ya uno que se enfrentó a la policía, le quitaron la vida, como dije, en un enfrentamiento. El otro, supuestamente, se entregue en el día de hoy, por medio de un programa hermano, que forma parte de la familia de Candela Pura, hizo una llamada para entregarse a las autoridades correspondientes. Exactamente. Por medio, él se va a entregar por medio del programa y otras personalidades, pero a sabiendas que él no quiere perder la vida como su compañero, que decidió enfrentar a las autoridades. Pero hay que ver si le garantizan la vida adentro, porque vimos el preso que dijo que temía por su vida, hizo video, hizo video de como quiera. Aquí se mata donde quiera, se mata dentro de la cárcel, se mata afuera, por donde quiera se están matando. Ahora, ¿cuántas horas se les ha hecho? Estamos hablando menos de 24 horas. Ah, es verdad, es que chaguito fue anoche, por eso que no se han dado los resultados. Tú siempre tiras, tú siempre tiras un fuetazo, Ángela, Ángela, tú siempre tienes la tuya, siempre tienes la tuya. Pero, en ese mismo tenor, vamos a ver también, los dos primeros, señor director, de los videos que te envié, vamos a ver la opinión de mandatarios, jefes de la policía, directores, que llegaron a la funeraria a darle el apoyo, el pésame a la familia de, oh, Adrín Bautista Almonte, ¿verdad? Fueron a darle el pésame, los mandatarios generales y oficiales de alto mando, de la policía nacional en el día de ayer, velando el cuerpo del tío, del ex general, ya identificaron y le quitaron la vida a unos involucrados. A él se le decían, tenía un apodo, él vivía, residía en Cienfuegos, pero el enfrentamiento fue en Villa González. Vamos a ver, la parada 7. Eso, esos videos, pero antes, vamos a presentar a David Cruz Polanco, que acaba de hacer entrada. Dándole seguimiento a este tema tan importante, el cual llamó mucho la atención, o ha llamado mucho la atención, por lo que está atravesando la República Dominicana y Santiago. Número 2, dos vertientes. La cantidad de accidentes de tránsito, causado lamentable, es preocupante. En el día de ayer, solamente en la Joaquín Balaguer, 7 accidentes de tránsito y menos de 2 horas. 7, pero entonces, si nos vamos a nivel de la criminalidad, de los que está azotando, la pasada semana, el fatídico hecho, donde se elevó a 5 los números de los abogados caídos por asesinato, acribillamiento. Y en el día de ayer, comenzó de nuevo el sicariato a abueñarse de la calle en plena, óigame, en plena vía pública y a plena luz, a pleno el sol brillar. A un empresario, a una persona que le sirvió a esta patria como militar, pero también sirvió en los Estados Unidos. Se retiró a los Estados Unidos para hacer algunas que otras diligencias deberían hacer aquí, empresas, construir edificios, aportar a nuestra República Dominicana, porque creyó que en su país, él podía echar hacia adelante y aportar al país, como lo hacía Don Tonis, como así le llamaba. Tío, del exdirector de la policía, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con la seguridad ciudadana de nuestra República Dominicana, donde tenemos funcionarios que le están mintiendo a diario a nuestro excelentísimo señor presidente, que le hablan mentira, con unas estadísticas erróneas, porque la realidad es otra? Hoy trascendió o ha trascendido a nivel nacional y a nivel mundial, porque ya eso está en todas las páginas, y es alarmante y preocupante lo que estamos viviendo. Tío, trascendió este caso, porque es el tío de un exdirector de la Policía Nacional, óigame bien, de un exdirector de la Policía Nacional, el cual, oiga señores, le vamos a dar lectura a esta información, y quiero que, señor director, de las imágenes que tenemos ahí, momento cuando lo están trasladando, o sea, ya lo están sacando de, Luis Guzmán le envió todo, lo están sacando del seguro social, donde yo le solto a usted, que lo lleven mejor directamente al ingenio y no al seguro social, ahí dejan morir la gente, al hospital, presidente Estrella Ureña, pero preocupante que donde él fue llevado para darle los primeros auxilios, fue al hospital periférico del Sánchez Libertad, que allí no existiera ni siquiera una ambulancia para asistir a esta persona, a este humilde ciudadano, que ha aportado bastante en sus impuestos, honradamente, y que fue trasladado en una patrulla policial, y porque era un ex miembro de la policía, lo trasladaron en eso, porque en otras ocasiones, de ahí mismo, de ese hospital, han ido doctores a pedirle a solicitarle a la patrulla, con gente gravemente, porque no aparece una ambulancia, que lo lleven, y ellos dicen que no llevan heridos. Vamos a estar claros en esto. Testimonio que lo tengo yo, de familiares de personas que han sido heridos de balas, y le han solicitado a los doctores de la emergencia, de ese hospital periférico en Sánchez Libertad, que los trasladen, a un centro con mayor capacidad, y le han dicho que no. Pero preséntame las imágenes, señor director. Y ahí está la foto de él, también. Luis Guzmán, envíala, por favor. Dice que un tío del exdirector de la Policía Nacional, Nealdrín, al Monte Bautista, fue asesinado a tiro, la mañana del miércoles, en el sector ejecutivo, en la parte noroeste del municipio de Santiago, de Los Caballeros, aparentemente en un atraco, el cual, eso de atraco, yo lo veo dudoso. Se descartó él. Antonio Hernández Bautista, Tori, de 70 años, presentaba cuatro impactos de balas, son ocho. Dos en el pecho, uno en el abdomen, y otro en uno de sus brazos. Hernández Bautista, y un ex-coronel retirado, era propietario del colegio Juan Pablo II, ubicado en el sector, donde fue asesinado por los desconocidos. Hasta el momento, no se ha establecido, si fue víctima de la delincuencia, o debidamente, a que no cargaron con nada. O ya bien, los homicidas, se presentaron al local, en el momento en que el oficial retirado, se encontraba junto a sus trabajadores, y otra persona, a quienes apuntaron con sus armas, sin hacer preguntas, dispararon contra Tony. Es bueno que se indague. Es bueno que se indague. Usted sabe por qué es bueno que se indague. Mira, en el video que yo pasé al inicio, cuando ocurre el hecho, con la Cámara de Seguridad, había un compañero, al lado de él, había una gente. Había una persona y se quedó como frisada. No, él se quedó como recogiendo algo. Se quedó recogiendo algo. Pero ahí estamos viendo parte de las imágenes. Me dice Joel. Joel. ¿Joel Adami? No. Joel, el chofer del diputado. Ah, ok. Joelito. Joelito. Que ese tema, como que el tema, como que eso es un día a día, que se vive en la República Dominicana, que eso es lo mismo, es repetitivo. Es repetitivo porque es constante. La delincuencia sigue ganándole la batalla a las autoridades. Pero, déjeme decirte, déjeme decirte, Joel, que en menos de 24 horas las autoridades identificaron a los que cometieron el hecho. anoche enfrentaron a uno en Villa González. Se lo lambieron. La parada 7, dice. Se lo lambieron. Y el otro se ve entregado. Son varios. Dice que la policía informó que le quitaron la vida en intercambio de disparos con agentes de la policía en Santiago, uno de los presuntos atracadores que mataron al tío del exdirector de la policía nacional Nealdrín Bautista Almonte. Se trata de Jordi de Jesús, conocido como el alia del radio. Radio, le decían ahí. Residente en Cienfuegos, en el distrito municipal de Santiago Este. El hoy Osiso era buscado, o sea, el hoy Osiso era buscado por la muerte a causa de heridas de proyectil. y Francisco Antonio Fernández, Tony, de 70 años de edad, durante un intento de atraco a la intersección que formó la calle 7 con 14 de residencial en el Ejecutivo en Santiago. Ahí entra. Lo asesinaron. Ahora, nosotros lo que queremos saber, no lo maten. Hágárenlo con vida. Para que ese diga quién fue que lo mandó. o a causa de qué, cómo ellos lo ubicaron. El otro que estaba dice que con él no fue fortuito por atracar. A él le habían intentado atracar, a él le habían intentado asesinar en otra ocasión. Ahora, en el mismo lugar, fue efectivo ese intento. Ya, le pasó lo mismo de Chaguito. Lo mismo de Chaguito. Chaguito le hicieron un atentado hace entre años en plena pandemia y él continuó transitando solo por el mismo lugar tres años más tarde, ya cuando tú entres en confianza. Un año más tarde. Un año más tarde. Sí. O sea, lo de Chaguito. Lo de Chaguito. en la funeraria Blandino, donde se estaba en la funeraria, tenemos imágenes. ahora también. 4 de 20 de la tarde fue que ya comenzaron a llevarse el cuerpo hacia el ingenio donde le fue dada a las cristianas sepultura. Nosotros lamentamos este hecho. Nosotros lo que queremos no solamente que asesinen a quienes cometieron este hecho, sino que le den seguimiento para que investiguen de mano de quién viene porque entonces si callan los asesinos, los actores intelectuales, pues entonces nos vamos a tener la investigación a media.